Muy buenas noches, vamos a dar el reporte COVID-19 de la provincia de Santa Fe al día de hoy. Es importante entonces que veamos una placa para conocer en el mapa, departamento por departamento, la situación epidemiológica. Verán que tenemos toda la provincia pintada de rojo, esto nos habla de que estamos en alto riesgo, y vemos en la capital, que sería Santa Fe, Gran Santa Fe, y en el departamento Rosario y Gran Rosario, lo que es alarma. De cualquier manera, toda la provincia está en un alto riesgo. Esto implica que tenemos más de 500 casos cada 100.000 habitantes. Ustedes saben que si tenemos más de 500 cada 100.000 habitantes, no podemos generar algo a lo que nos hemos preparado muchísimo, que tiene que ver con la presencialidad en las escuelas. Ahí en la placa vemos claramente, por ejemplo, Rosario tiene 1.057 cada 100.000 habitantes, Santa Fe, 908 cada 100.000 habitantes, por ejemplo, General López, 780, Caseros, 861. Es decir, toda la provincia tiene arriba de 500 y si hacemos el número, el promedio, es 860. Vamos a ver otro indicador que es muy importante, ustedes saben que esto es la incidencia, el número cada 100.000 habitantes, pero el segundo, aquí vamos a comparar qué pasó en los últimos días, qué pasó en esta última semana. Vamos a ver lo que está en verde, pudimos con las medidas de restricción, con el comportamiento ciudadano, bajar la incidencia, esto es muy importante, no alcanzó para llegar a 500, pero se está bajando en todos los departamentos que están en verde. En los que están amarillos ha aumentado un poco la incidencia, pero de cualquier manera todo esto ha gravitado para que la incidencia, es decir, el número de casos cada 100.000 habitantes en nuestra provincia haya descendido. Este es un indicador. El otro indicador que vamos siguiendo muy de cerca es el número de casos. Todos los días nosotros vamos viendo la cantidad de casos que se reportan. Hemos tenido en estos 14 días 38.815 casos, pero fíjense en la curva que está abajo a la derecha, cómo va descendiendo, hace un pico, que son los 3.900 casos, y luego comienza a descender y tenemos un pequeño repunte. De cualquier manera, del inicio hacia el final, vemos un descenso pequeño, podríamos hablar de un amesetamiento alto en el número de casos, pero con un descenso. ¿Qué otro indicador es importante? La ocupación de camas. Esto es fundamental porque tiene que ver con el nivel de atención en el tercer nivel. De lo que hablamos son camas de terapia con asistencia respiratoria mecánica. Estamos viendo aquí, en esta placa, la comparación de cuando comenzamos el aislamiento estricto de los 9 días, la placa del medio tiene que ver con el viernes pasado, el 5 de junio, y una placa al día de hoy. Vamos a ver, cuando comenzamos teníamos niveles muy altos, de 96% a nivel provincial, pero fíjense que subió hasta el 98% y nos mantenemos en el día de hoy prácticamente en los mismos niveles iniciales. Esto cuando uno lo lee, tiene que ver con que si no hubiéramos tomado medidas restrictivas, los casos hubieran seguido aumentando y la ocupación de camas se hubiera sostenido. Recordemos que cada cama que se ocupa está como mínimo utilizada entre 21 y 30 días. Es por eso que el panorama que avizoramos es que podemos tener un descenso en los próximos 14 días. De la mano de estos datos que estoy mostrando, como les dije anteriormente, tenemos más de 500 casos cada 100.000 habitantes en toda la provincia, es que les decía que no podemos volver a la presencialidad como desearíamos. Sí vamos a tener presencialidad en aquellas localidades que en los últimos 14 días hayan tenido menos de 10 casos. Podemos decir que son más de 100 localidades. En el resto de la provincia, continuaremos con el modo de educación a distancia y con virtualidad. Y todos los elementos que la misma nos permite para continuar la educación en este periodo. El día viernes volveremos a reevaluar la situación provincial. ¿Cómo sigue este fin de semana? Igual que los fines de semana anteriores. Es decir, con circulación restringida durante las 24 horas y las mismas medidas. ¿Qué cambia a partir del lunes? Pues bien, el día lunes vamos a tener el horario de los comercios de 9 a 19 y la restricción vehicular desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Y lo que se anexa es que se podrán realizar actividades al aire libre hasta 10 personas. Esto sería el panorama actual de la situación epidemiológica y lo que nos permite flexibilizar en estos días. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Planteaba claramente, Sonia, la posibilidad de estar abriendo las escuelas en más de 100 pequeñas localidades, retomando algo para los que nos preparamos, que es la presencialidad. Este es un retorno progresivo que deseamos se produzca lo antes posible. Estaremos evaluando día a día cada una de estas situaciones para que las aulas vuelvan a ser el lugar natural de los alumnos, las alumnas, los docentes y los asistentes escolares. Es fundamental esta evaluación diaria para ir sumando, priorizando el nivel inicial y el nivel primario en cada una de nuestros pueblos y ciudades. El esfuerzo hecho hasta aquí nos muestra, como ustedes pudieron ver, una leve mejoría. Pero de no continuar con este tipo de medidas, podríamos poner en riesgo todo lo logrado. Quiero contarles ahora cómo venimos en algo importantísimo para la provincia. La mayor campaña en nuestra historia, que es Santa Fe Vacuna. Y tenemos precisamente, al día de hoy, en esa población objetiva, de más de 1.200.000 habitantes, vacunados más del 82%. Esto incluye en esa población objetiva, como todos ustedes saben, al personal de salud, a los mayores de 60 años, a los docentes, al personal de seguridad. Es decir, estamos al día de hoy con una cantidad de 988.436 personas que han recibido la primera dosis. El día de mañana, sábado, se va a cumplir la posibilidad de que un millón de santafesinos y santafesinas hayan recibido su primera dosis. Mañana, día sábado, alcanzamos el millón de primeras dosis en cada uno de nuestros santafesinos y santafesinas. Hasta aquí hemos recibido 1.330.300 vacunas, de las cuales ya hemos aplicado 1.244.471 dosis. Eso es el 93,55% de las vacunas recibidas. Como nos habrán escuchado en muchas oportunidades, tratar de vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. Esto significa, si agotamos el stock, estamos en el buen camino. El mejor lugar para una vacuna es el brazo de una santafesina y de un santafesino. Decirles que la provincia ha iniciado en distintos países búsqueda de vacunas. Hemos celebrado hoy la posibilidad de que ANMAT haya autorizado a la vacuna CanSino, una en las cuales la provincia ha firmado un acuerdo junto a otros laboratorios en los que los venimos haciendo. Como les he dicho en otra oportunidad, no es un proceso sencillo, no es salir al mundo, encontrar una farmacia y traernos todas las vacunas. Es un proceso que estamos haciendo junto a la Nación. Y ojalá podamos las provincias argentinas sumar algunas dosis más a la campaña nacional. Eso nos permitirá poder tener el mayor número de argentinos vacunados y, lógicamente, nuestro deseo de santafesinos en particular. Agradecerles el esfuerzo que se viene haciendo hasta aquí. Ese esfuerzo da resultados. Hay mejorías lentas. Nos gustaría ir también más rápido, pero tenemos que ser claros. Hay medidas que se han tomado parcialmente, con lo cual los resultados también tienen estas características. Es la necesidad de convivir con el cuidado de la salud, con el cuidado de la vida de las personas y mantener adelante la actividad económica. El consejo de los expertos del día de hoy fue muy claro. Con este número de camas tenemos que seguir cuidándonos. Y seguir cuidándonos es lo que cada uno de ustedes ya sabe. El resguardo del tapabocas, el lavado de las manos, el mantener la distancia. La provincia ha multiplicado la presencia en los testeos. Y esto es fundamental para generar ese conocimiento lo antes posible y a partir de allí generar los aislamientos. El cuidado en el entorno familiar. Si hay alguien que ha dado positivo, que se aísle, que resguarde al resto de la familia. Seguir adelante con el proceso de vacunación y con la inestimable colaboración de todos los integrantes del sistema de salud que garantizan la mejor atención en cada uno de los niveles donde cada una de las personas necesita ser atendida. El cuidado, la consulta inmediata frente a cualquiera de los síntomas es lo necesario para poder actuar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.